Dice la neta de los seguros, que además de aprender, está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierda. Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio, así como piezas únicas y muy especiales. Amamos la joyería de plata por su calidad, durabilidad y versatilidad. Además, tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Chia Roblant, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales. Síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblant. O ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Chofereando Ando, un programa de conductores para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones El Ubergazo de la Semana, cuéntame tu historia y muchas cosas más. Chofereando Ando, ¡arrancamos! Chofereando Ando, ¡ahí muchas gracias! Chofereando Ando, ¡ahí muchas gracias! Chofereando Ando, ¡ahí muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos fuimos al Cerro del Cuatro Parte de Acar de La colonia, la ferrocarril Donde está Cartolandia Nos fuimos para No fueron a Pueblo Quieto, ¿verdad? No, no, ahí salimos en carros Nos fuimos para Para Sí, en la parte de Tonalá Educadores calicienses Fuimos para Para parte del Salto Y de este lado del Coli No fueron a Valle de los Molinos No, no fuimos a Valle de los Molinos Ya ven, señores, y luego dicen que yo soy El que no los quiero Pero son fantasmas, ¿eh? Sí tienen billetes No, billetes tienen Ahora Mi Gabo, ¿por qué hacer Esta actividad Que no tiene nada que ver Con Conducir un vehículo? ¿Por qué hacerlo? La unión de conductores Es una alianza de seguridad Ese es el tema central ¿Por qué hacer este tipo de actividades? Pues, bueno, ahora sí Que la inquietud No nos gusta La neta nos nace O sea, muchos de los compañeros Que estamos en la gran gama Lo hacemos Muchos Bueno, la mayoría Por gusto O sea, lo hacemos por gusto De ayudar a las demás personas O sea, a veces nos dicen ¿Cuánto ganas? No ganamos nada O sea, realmente nuestro trabajo es Ayudar a los demás Dile la verdad Dile la verdad Y luego sí Las pinches lenguas Y pedinas Y no, 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 no Bueno, pero Es increíble, digo Porque Ese es el espíritu Del conductor Y eso es lo que a mí Me encantó De las alianzas Que uno entiende La raíz Es la seguridad Uno se siente El chingueta Y dice No, a mí nunca Me va a pasar El día que te pasa Y ves que llega Uno, dos, tres, siete Treinta cabrones Los ves como Henry Cavill Bajar con la capa No, dices Puta madre Llegó Dios O sea Me está respaldando Ahora sí que el barrio Me respalda ¿No? Entonces Ese altruismo Yo lo veo mucho Por ejemplo En compañeros Que pueden ser A lo mejor Un tanto Conflictivos Difíciles Vicente Castellà Por ejemplo El perro Su dicho es Te cuido tus nalguitas Y me cuidas mis nalguitas Pero es un cabrón Que le mando saludos Un cabrón 4x4 Es de los que le vale madre Si hay balas Y no Hasta fuego Amigo anda Partiendo mal Entonces Digo Es admirable Tú Tony Estuviste en la entrega De este De los De los juguetes También Ajá Ya no hablemos De logística Cabrón ¿Qué significa Ver a un morro Que a lo mejor No iba a tener nada Porque verdad Es gente Pues de escasos recursos Hay de todo ¿No? Pero si En las imágenes Se ve el agradecimiento De muchos morritos Que no le esperaban Te llenan el corazón La verdad La Lo que sientes tú Por dentro Creo que no lo paga El juguete Si No te lo paga El juguete O sea Vale muchísimo más Lo que Lo que tú estás realmente Sintiendo por dentro Claro Ver tantos niños Que se te arriman Tantos niños Que dicen Yo quiero uno de esos Yo quiero uno de estos Que con una pelota Se van pero contentos O sea Vaya No digamos Que les dimos juguetes buenos A lo mejor Por así decirlo Pero que con una pelota Se van bien contentos Jugando Disfrutando Y eso es lo que te llena Más el corazón La verdad Mira Antes éramos felices Hasta con un pinche carrito De maderación Entonces El detalle Por ahí vi Que había gente Que Una señora Que pedía hasta para llevar Y dice Castor No ni madre Si no es juguete Por niños Ay De una casa Que le sale A una señora Como con 15 niños Todos son de usted señora Eso yo sabía José Luis En Bror Rodando También hacen altruismo Yo desde Desde que los conozco Ustedes Van y reparten Alimentos Puedes hablar Un poquito También de ese Vamos a llamarlo De ese apostolado Porque pues Fuera de religiones O sea Es algo que nace Precisamente de corazón ¿Qué? Pachuca Puerto Luca Perdón 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 No Porque Ya empezamos Por más adiós Conrad Por los 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 Sí 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 Eso nace Como la inquietud De compartir El alimento Iniciamos con 35 personas El origen Son 35 Lonches Con su respectivo Jugo Llegamos hasta La cifra De 250 Cenas De cada martes Y lo repartimos Normalmente En las vías Por Inglaterra Enriquez León Es una zona Fuerte Ves gente Obviamente Centroamericanos Parque Agua Azul Cerca de La Secretaría De ¿Cómo se llama? Bueno Parque Agua Azul En los dos puntos Es donde Normalmente repartimos La satisfacción De esto Para nosotros Aunque mucha Mucha gente Los critica Por ser una Una carga Para la sociedad Sí Muchas personas De esas van A dormir Con su estómago vacío Sí Para nosotros El beneficio Es saber Que esa noche Al menos Van a tener Su estómago Satisfecho Escuchaba yo A los compañeros De La Unión Y Pues es conocido Que tienen que Hacerse los fuertes Es gente Ruda en ocasiones Para afrontar Temas difíciles Pero detrás De cada uno De ellos Hay un ser humano Con sentimientos Y obviamente Tienes la empatía Por los pequeños En nuestro caso Por la gente De la calle Y como decían Es que la mayoría Son hijos de Casalena Moni Tú Digamos Del lado Femenino Uno de este No deja de pensar En la parte materna Que es lo que Muchas veces Nos mueve O sea El corazón De hacer las cosas Yo recientemente Vi un Un documental De las patronas Búsquenlo De hecho Lo compartí En forma de fondo Las patronas La gente Que precisamente Ahora que hablas De las vías Son gente Que avienta Precisamente Diario Preparan Los almuerzos Y los avientan A las vías Y El gobierno No les subsidia nada Lo hacen con sus recursos Ustedes lo hacen Con sus propios recursos Tengo entendido ¿Cómo se logra eso? Bueno Se hace un conjunto De personas Y pues Aportamos Y de repente Es como Ya se nos aumentó Porque ya no alcanzó La comida que llevábamos Porque a veces Te llegaban familias Familias Enteras Con niño Y de repente Volteabas Y ya estaban En un rinconcito Acostados Ya a punto de dormir Sentaditos Comiéndose Lo que les lleváramos A comer Hay gente Que nos aporta Si nos aporta Alimento También Ya la cazuela Ya preparada Hay quienes nos aporta El queso Las tortillas Los virotes O sea La ayuda Que hace Todo sirve Todo funciona Hubo Hubo En una ocasión Que alguien me dijo Yo te doy Tantos bolillos Pues entre todos De que lo hacemos De frijoles De lo que sea Y entre los demás Cooperamos Para hacer Se hace En un solo lugar Y ya se transporta Para empezar Actualmente lo siguen haciendo ¿Qué días? Martes ¿Podemos hacer A lo mejor Inventación a la banda Porque Para que se sensibilice Sí Es importante Porque hubo un momento En el que el mismo gobierno Nos trató de quitar Del lugar Ah Bien ¿Quién? Después ¿Estatal o municipal? O federal O ese perro Ejo en puta Después Nos quisieron Nos quisieron grabar Repartiendo Repartiendo alimento Y Publicarlo Como si fuera Parte del sistema Nosotros Como dice Moni Empezamos Con el recurso propio Y conforme la gente Se fue Dando cuenta Teníamos llamados Donde la gente En una ocasión Nos regaló 200 Es Lo que tiene 200 litros De salsa Karzup Virotes Tortillas Pan Y De pronto Suma Que te pegues más Porque no se oye Llegamos a La ocasión La ocasión más agradable La mejor ocasión Es cuando logramos Repartir 4 mil prendas De ropa Nuevas 300 Cobijas Es el logro Y lo hace Hablamos de aportaciones Hablamos de cooperación Vivimos En un medio Lleno de hipocresía Y a lo mejor Por eso Me señalan mucho Por hablar Pues perdón Si les pica Rájquense Como dice la pinche Neorca Marcos Pero dejémonos De pendejadas Si yo te pido Una aportación Para hacer cualquier cosa Ya estás Lucrando ¿Sabes qué? Si me lo voy a permitir Decir Chinguen a su madre No mames ¿Con qué? Pagas el tiempo Dedicación Porque La gente que prepara Esos lonches La gente que va a comprar Esos juguetes La gente que va a repartirlos La gente que levanta Censos en las colonias Para ver ¿Dónde me pueden recibir? ¿Sabes qué hora? En esta O sea No creo que sea todo al azar Todo debía era una logística Pero esos 5, 10, 15, 20 30, 50 200 Lo que sea La gente quiere Auditar todo Ya estás Lucrando Es difícil Hacer Una obra Tan de corazón Cuando tenemos Encima una pinche lupa Y que principalmente Quienes señalan Son los hijos de puta Que menos hacen Por las causas ¿Quién quiere Contestar señores? Bueno Nosotros en la unión Decimos que fans Fans tenemos en todos lados ¿No? A huevo Están confundidos Nada más hombre Pero Siempre La publicidad Siempre es buena Claro Entonces mira Claro que hay Haters siempre hay Nos salen en la página Y brotan Ahí en la página De la unión Nos estaban diciendo Hubo comentarios Y de esos ¿Cuántos vendieron? Pero bueno Mira La intención En la que se enfocó Por ejemplo Este programa Unión Se logró La meta Ahora si como los edito La meta era en dos mil Se lograron los dos mil ¿Ok? Queda Unión Tron ya Sí Queda Y quedan otros programas La idea Bueno Esperemos que este próximo año Sea más Sí La idea Mi ruso es Eso Implementar poco a poco Porque Miren Viene que el día de las madres El día del padre El día del abuelo El día del sobrino El día del El día del ruso No mira Yo creo que En esto Estamos manejando Yo creo que en eso Estamos manejando Papás Mamás Abuelos Pero lo que nos importa Muchas veces En la unión Son los niños O más de este lado De la administración ¿Por qué? Porque Yo creo que la mayoría Somos papás Este Y queremos dar ese ejemplo ¿No? Porque a veces Nos pasamos 12 horas 14 horas Manejando diario Y no convivimos Con nuestros hijos Entonces Lo que queremos es A los niños Dejarles ese Esa buena imagen De que De que Ah pues Mi papá Tenía su trabajo Y estaba 14 horas En la calle Pero siempre Sudo conviviendo Conmigo ¿No? Por ahí Tenemos unas ideas Para el día del niño Parece ser No me dirías Que va a ser más Castorena Ya párale Castor No mames No pero Por ahí Por ahí Hay algo Parece ser Que Le voy a portar Los huevos No me gustaría Decir nada Concreto Pero A ver Estamos ahí Haciendo una negociación Se está cocinando Se está cocinando Algo Con una arena De lucha Que está a nivel Nacional Para ver Si logramos Una función No me van a invitar Si claro Vas a estar luchando No 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 Tampoco Si está luchando Mil máscaras Contra Conplicate Ya estamos ahí En playas El polibus El centro Contra la momia El que lo entendió Lo entendió El salve contra La cantora Mendoza Y luego Es una travape ¿Cómo se llama? Es una moda Es una moda Y así otros Mira Mirra Por ahí Hay de este Un velleguito De lanzamiento No sé si me lo Puedas poner Para ahorita Presentar a nuestro Invitado Mi Alex Te ves muy oscuro Mi viejo Porque Jalisco Es uno solo Jalisco Así es señores La semana pasada Anunciamos que iba a dar una primicia Y la acaban de ver en ese video Inicialmente la coalición Jalisco Unido Y es el siguiente tema Me gustaría que comentáramos De qué se trata esta iniciativa Si alguien quiere Contenarlo Tony Hola Se me ha sacado De mi fiche grupo Señores A ver duques Para los que no conocen A su ex duque 25 el ruso Que porque nunca subió TR Nunca se reportó Nunca dijo nada Es ese señor Que está ahí Pégatele Pero no sexualmente Vámonos haciendo Para que alcances a salir No, no, no Ahí me lo No, es que no está Con la panza Bueno Coalición Jalisco Unido Realmente Bueno Un compañero que se llama Chuy Le mandamos saludos No pudo asistir Nos invitó a un proyecto Jesús Magaña A todas las alianzas Lamentablemente Por cuestiones Pues partimos con algunas Ahora sí que con Unión se quedaron Grupos Para mí Grupos buenos Alianzas buenas Como lo es La de Nayarit Y la de Puerto Vallarta Bros Rodando Está el flaco De Old School Está Jagger Este Doblado Y la unión ¿Qué se pretende con esto? Pues simplemente trabajar Agárra No dejó grupo luchadores ¡Ay! Mira el que sigue Bueno El de casa Es el de casa Luchadores No menos importante Luchadores No menos importante Alex De veras ¿Se da? Yo pertenece también Dentro de Es trabajar simplemente Trabajar por Por nosotros ¿Eh? Porque no vamos a trabajar Por todo el gremio Porque luego lo dicen Y ya estamos en eso De que dicen Ustedes no nos representan Es representar a la gente Que simplemente Está detrás de nosotros Definitivamente Y es bueno aclararlo Porque luego Hay muchos haters O como yo los digo Cobardes Con sus cuentas Porque ni siquiera A mí Mi cuenta Siempre la van a ir Con mi nombre O el luchador Que es mi fanpage Pero siempre soy muy frontal Pero el hecho De descalificar El hecho de estar Ching y ching En grupos De la comunidad De conductores Y de usuarios Yo aquí he dicho Por ejemplo La unión Es como la América O los amas O los odias Cabrón Parecen argentinos O sea Y bueno Sabemos que tienen Al líder Que es Un tanto polémico Pero que es Un tanto también efectivo ¿Por qué? Porque todos los pequeñitos Que pretenden Llegar a hacer algo Añoran Lo que uno Está haciendo En primera línea Y no es Ningún privilegio Recibir los putazos Del propio secretario Recibir las descalificaciones Del mismo gremio Recibir las burlas Repito De gente cobarde Porque no son frontales Entonces Esto se trata De una representación De nuestros Agremiados Quienes están Con nosotros En nuestra lucha Yo lo que he hecho Es por el gremio Hay gente que ni me conoce Ni me va a conocer Pero ya se vieron beneficiados Pero aquí se trata De alguna manera De nuestros agremiados No estamos diciendo Que somos La alianza de Jalisco Y que nosotros Representamos a Jalisco Como en la En la otra parte Hay dos personas Que se ostentaron Como representantes Nacionales Uno el poliboz Y el otro No me la hueva Hablar de él Pero bueno Mi Lara Mira Ah Bueno Mi Alex ¿Cómo estás mi viejo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes César Perdón Mi hermano Mira Estamos hablando Precisamente De lo que es la coalición Y en esta coalición Entra precisamente A jugar Un papel preponderante ABC Vallarta Nayarit Cubriendo Todo lo que es Zona de Bahía Y ahora sí Podemos hablar De la primer Alianza A nivel nacional Que es una alianza Estatal Porque siempre Hemos ido Sobre municipios Y aquí ya estamos Brincando Ahora sí que Fronteras Porque incluso Ya vamos hasta Nayarit Mi Alex Un saludo De mi hermano ¿Quieres hablarnos Un poquito de ABC? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Échale brother ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues Ya lo saben algunos Mi nombre es Alex López Y Pertenezco A la alianza Conductores Unidos De Vallarta Bahía También represento Una parte De ABC Vallarta Nayarit La cual se formó Después de De ver la problemática Que existe en Puerto Vallarta También en cuestión De los asaltos ¿No? De ahí Fue que decidimos Formarnos Ya Muy formales Y muy comprometidos Para luchar Nosotros mismos Contra los Asaltantes ¿No? Claro Pero bueno De ahí nace ABC Vallarta Nayarit Y pues ahora Con esta situación Bueno Este ofrecimiento Que nos hacen Por parte de allá De ustedes De Guadalajara Los grupos Las alianzas De allá Pues nosotros Estamos muy contentos ¿No? Por la coalición Estamos muy contentos Por ser Porque vamos a ser Sede Aquí en Puerto Vallarta De Del tercer Encuentro ¿No? De choferes De plataforma Y pues con un Con un buen gusto Vamos a recibirlos Por acá De verdad que Los vamos a papachar Como buenos Choferes que son Y buenos amigos Oye Oye es importante Eso que mencionas Mi Alex Y desde aquí Estamos dando La primicia Y también La buena noticia Van Va a ser el tercer Congreso Y dos de ellos Se llevan en Jalisco El primero En Guadalajara Al cual no fui Invitado Ajá No voy a hablar de eso Ya Ya no voy a hablar de eso Pero mi Alex Tú sí Tú sí Mira Fíjense Cabrones Terminan el Congreso Y este cabroncito Sí me fue a visitar A mi casa ¿Sí o no mi Alex? Sí así es Qué obo Para que vean Así es Lo que incluso Hasta reclamaron Oye ¿Por qué no estuvo El pinche luchador ¿Verdad? Sí Yo dije Pues qué onda ¿Qué le pasó al luchador? Pues era Era el enlace Bueno Pues a la mera hora No estuvo Y Entonces Ahorita Eh Están Les toca la sede A Puerto Vallarta Hay que mencionarlo La sede iba a ser En Mazatlán Sinaloa Mazatlán Pero Pero Les digo Como que si no es muy seguro La brindita Sinceramente Y bueno Le propusimos Al buen Filiberto Eh De Ciudad Juárez Que Pues Podría ser De historia alternativa A Vallarta Yo comprometiendo al Alex Digo Ojalá que no me diga Que no este cabrón Si no No Al Alex dijo Adelante cabrón O sea Y eso es lo chingón De la gente de Vallarta Cabrón Miren A diferencia de aquí Y yo se los he dicho A ellos Creo que la mayoría De los conductores Están en esta alianza Es increíble Por ahí Eh Mi hierra Me podrás poner el video Donde Donde se ve De este la gente De Vallarta Esto señores Es un puto orgullo Neta O sea Y te lo he dicho Alex Yo jamás He dicho aquí Por quien piense Es que güey Tú dices que Vallarta Son tu gente No Yo estoy con ellos Y los Los he apoyado Y los hemos apoyado Nos acompañaron Los buenos compañeros También allá Cuando se oficializa ABC Eh Me da mucho gusto Porque En Puerto Vallarta Habían dependido mucho De zona metropolitana De Guadalajara Y Pseudo líderes Que fueron a vender Humo Llevando pinches Sindicatos Charros Méndigos De este Tranzas Cabrones ¿Por qué no nos hablas Poquito de eso Mi estimado Pues Fíjate que Yo he estado siempre En contra de De los sindicatos Ajá Yo soy yo Mi grupo es mi grupo Y siempre Siempre hemos salido adelante Sin necesidad de De sindicatos Así es Nosotros creemos que La mejor manera De Manifestarnos Es pacíficamente ¿Verdad? Pero Creemos que Es la única manera De llegar a acuerdos La pinche grúa Y bajándole carros A Diego Monrath Ese es Alex Sí No Pues bueno Ya El buen Amigo Diego Monrath Ya me ha De recordar Y me ha de odiar ¿No? A decir Ese canijo Es el mismo Que siempre nos hace El desmadre Aquí en Puerto Vallarta Acá también hace agua O sea Digo porque Si hablamos De que Vamos a cerrar La chingada No es de que ¿Cómo vamos a cerrar? No, no, no ¿A qué horas vamos? O sea Estos cabrones Les digo así De cariño Pero hubo una manifestación Muy famosa Que tenían incluso Topadas Todas las salidas De Guadalajara Y tenían ¿Cuántos grupos Tenían por No, no las cerraron Eran Eran Tienen creo que Como 10 grupos Por Como 10 grupos Por carretera Cabrón Sí, sí, sí Era la de Nogales Chapala Bueno Todas las cerradas Más bien eran Las vías principales Pero sí No las cerraron Literal sí va a ser un cagadero Se cerraron A lo final Pero no nos rajamos nosotros ¿Eh? No nos rajamos nosotros ¿Cómo fue la cosa? Bueno, ya pasó Ya pasó Bueno Pero 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 Este Digamos que Nos dijeron No, está bien No hagan eso Por favor Está bien No lo hagan Por favor No Tuvieron la La poca madre Estos cabrones De que se van al pinche Al Al Estadio de las Chivas Y luego de ahí Se van en caravana ¿No? Fueron dos Fueron dos Hay un Hay un pinche video Que a mí se me perdió Donde se toma un Un video Con un dron Castorena Con un dron No es Miren Aquí está la unión Y el cadero de gente No mames ¿Cuándo es cuando Se Cierra la estela Minerva Y se ponen a jugar Fútbol Esa es otra Una de tantas Ya ves mi Alex O sea Lo que pasa Lo que pasa es que Mira Antes Antes nos teníamos que hacer Eh Dar a conocer Dar a conocer Sí Porque fue tanto A todo nos tocó Nos ha tocado Fue tanto desmadre Que nos hicieron Pegue y pegue Y pegue Que la verdad era De Bueno Si ustedes Nos hacen de esa forma Nosotros lo hacemos De esta otra ¿No? Y era de que Eh Una vez Empezamos Igual Gabo Empezamos en El Estadio de las Chivas Con destino a Casa Jalisco Cuando el contingente Llegó a Casa Jalisco La cola venía En 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 la Gran Plaza Para que veas La dimensión De vehículos Que traíamos Sí No Entonces Este Igualita Ya no le muevas Ya no le muevas Esa fue una La otra es cuando Cerramos la Minerva Que no nos hacían caso Pues nos pusimos A jugar a fútbol ¿No? Digo Si no nos hacen caso Pues tenemos mucho tiempo Libre nosotros Miren En esta guerra sucia Y no me vas a dejar Dejar mentir Alex Porque fue Lo que fui a hablar Con ustedes en Vallarta Eh Los números son solo Matemáticas Los resultados Los da el trabajo Diario Y demostrar Con hechos No con palabras Lo que es Hacer una alianza fuerte Una de esta coalición Fuerte Ya estaban hablando De que Ya estaba la alianza Más grande No nada más de Jalisco Sino de México Señores Dejémonos de mamadas ¿Cuántos carros Tienes ahorita Ya de este Mi estimado Alex? En En las dos alianzas Tenemos un Un promedio De mil quinientos Vehículos Déjame Lago la oreja Vengo Porque no escuche Bien Entonces Si lo sumas Lo tuyo Con lo mío Como dice la pinche canción O sea Dejémonos de mamadas Esto no es una alianza Eh Municipal Esta es una alianza Estatal Porque incluso Ya brincaron ustedes Hasta Nayarit Y por ahí Creo que tuvieron un pedo Con el panza de agua Que más o menos Me cometió mi tocallito Si No 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 Como Como ya nos dejamos Hacer acá Business En Vallarta Pues brincó Para allá Para su rancho Y quiso hacer La misma Aplicar la misma Pero fíjate que Nosotros bien listos Luego nos fuimos Directo hasta Gobernación Allá Tepic Nayarit Y fuimos Y Ahora sí que Hasta nos levantaron Una acta El personal interno El encargado De personal interno Donde manifestamos Que el El encargado De De Bahía Banderas El director Que estaba ahí Presente En Hace unos Tres Cuatro días Todavía Estaba En común acuerdo Con panza de agua Para Para Pues Extorsionar A los Choferes Quiero que sepas Que el panza de agua Ya es un ícono Aquí O sea No lo escuchas Pero el ingeniero Está Pero si Botaba la risa O sea Yo estaba pensando En mandar A hacer una Una imagen Ya de él Así con bronce Con un ablito ¿No? Un pinche Bonito Así ¿Qué les parece? Vamos A A Una mención Y Te dejo Mi ruso Para cambiar De camiseta Y regresamos Con el obergazo Nada más La nota Que yo te madre Pero Nada más Mis amigos Sí 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 Los otros Ahorita Están castigados Eso Uy Qué mal En gota verde Somos tu mejor opción En conversión A gas natural Y te decimos Por qué Uno Tenemos la instalación Más limpia del mercado Ya que no perforamos En el tablero de instrumentos Ni en el múltiple de admisión Además Respetamos el espacio En tu cajuela Dos Somos pioneros En la instalación De equipos digitales Conoce nuestra llave digital Que te indica La temperatura de motor Revoluciones por minuto Y ahora también Modo de manejo Para que tú decidas Qué es lo que quieres Ahorrar gas O si necesitas potencia En tu motor Tres Nuestros cilindros De fibra Son ultraligeros Y no afectan En nada La suspensión Además Son 100% seguros Comprobado Cuatro Contamos con los mejores Planes de financiamiento Para que te lleves Tu equipo Al mejor precio Y con el interés Más bajo del mercado Cinco Te regalamos Pantallas Llantas instaladas En tu vehículo O bonos en efectivo Para premiar tu compra ¿Qué esperas? Visítanos en Calzada Lázaro Cárdenas 1764 Colonia del Fresno En Guadalajara Jalisco Elige Gota Verde Pioneros en tecnología Digital En todo México Tenemos tu mejor opción Para asegurar Tu patrimonio Si No, no Tenemos descuentos Vía nómina Aceptamos todas las tarjetas De crédito Y de débito Tenemos planes de pago Como son pagos anuales Semestrales Trimestrales Y mensuales Precios especiales En instituciones Aseguramos todos Los vehículos Llámese Frotillas Empresariales Particular Plataformas Y servicio público También tenemos Seguro para motocicletas Y mototaxis ¿Qué esperas ya? Para poder solicitar Tu cotización Al 33 25 40 98 58 33 25 40 98 58 O visítanos En nuestra Sucursal En la calle Colonias Número 619 Colonia Moderna En Guadalajara Jalisco O también Llama al teléfono Del Luchador Que es Vendedor oficial De Maps Segundo Otra cagada Ok Ya no lo tenemos En la nómina Gracias Pinche Pinche rata Pinche pus Ay se enoja Perdón No 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 Pero es El líder nacional De la pus De conductores MAPS Seguros Seguridad para ti Para tu patrimonio Muchachos Muchachos Que bárbaro Que bárbaro Saluditos No Ahí te va Bueno Sí saludos A ver Por eso empezamos Pues Se quede En la whatsapp Bueno El programa Unico Unico Y auténtico Conductores De plataforma Héctor Rodríguez Saludos Saludos al programa Saludos al ruso Y al luchador Muy chido el programa Pero te faltaba Un minuto arriba Javier 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 Domínguez Saludos para el programa De Choferiando Ando Saludos para el programa Saludos a todos los Conductores Silvia Rosales Saludos para el programa Saludos a Choferiando Ando Que buena labor Altruista Y callarle la boca A la diputadilla De que los conductores Son violadores Sí Oficialmente Ya dieron por finiquitado Ese Ese asunto Pero bueno Mierda Mierda García Robles Échale mi gabo Dice Pichardo y Bet Filiberto Dale De Ah Ciudad Juárez Saludos hermanos Martín Castorena Martín 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 Tiro Carral Con Alan Renuán De el sindicato Charro Saludos a todos De Ciudad Juárez Dice Y Bet Pichardo Oye Es que Un personaje Como Marcelo Ya estamos Ya estamos En el punto ¿Quién es otro? Ah Digo Monrata Martín Castorena No mames Dice Martín Castorena El santo Contra la momia Chulada de la unión Dice Martín Castorena Abriel Roque Gutiérrez Saludos a la banda El buen Abriel También por acá Servín de la Mora Dice Chécate el ruso Estás viendo Videos Pornos Saludos a los participantes Al mirar el video De inicio Pensé que era Del crimen organizado ¿Qué es lo que hay? Bueno Pues esos son los comentarios Mirra Vámonos al ubergazo Mi estimado Y ahorita lo comentamos Todos Porque creo que es algo Que Hemos vivido Todos los estados ¿No? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué más? Ay cabrón Ese no lo puedes Último Gato Culi Saludando al mejor programa Para mototaxis Me lleva la chingada Conducido por el mismísimo Condón chofereando Y el inigualable cajero Del Banco del Bienestar Saludos a todos Los choferes en el panel Y esperemos más noticias Igual de buenas o mejores Ojalá más bandas Se le sume A la Ah Al tema De los juguetes Para llegar a Valle de los Molinos Sí Saludos al Alzar de Molinos Bueno así Mi Mierda Suéltese Vergaso Señores Vergaso Y viene precisamente Esta nota Mi ruso Sobre El desmadre Pues bueno Todo el desmadre En Quintana Roo Dice La victoria de Uber Sobre taxistas de Cancún Ya tiene consecuencias Cobro derecho de piso De hasta 30 mil pesos A conductores De las apps Y hay una pequeña reseña De cómo están Ahorita los taxistas Funcionando allá Digo pues este es un programa Para todos Pero pues Quiero llamar a estos culeros Y vimos el video aquí Donde está el pinche viejito Amenazando Antes se nos infartó el güey No dudo mucho Que él sea De esas personas Que están extorsionando Y ya se convertieron En vez de taxistas Son delincuentes Y si taxistas No estuvieron contentos Cuando a Uber Se le consiguió Que no necesita Trabajar No necesita Licencia Para trabajar En Cancún Bajo la modalidad De concesiones Dado que no se trata De un servicio público La victoria Para conductores App llegó Con la matiz Importante De que al menos Según el gobierno local No podrían operar De manera inmediata Pues todavía habría Que modificar El reglamento local Para darles cabida Aunque de todas maneras Ya tienen las leyes Y están ahí Ya las mencionamos aquí Artículo 149 No me vengan Que la ley Es la ley Si tenemos A la pinche magistrada Sin tesis Hombre Dice bueno Hasta 30 mil pesos Han cobrado los taxistas A conductores De las apps Que han ingresado A zonas que son Identificadas como Exclusivas de los taxistas Según el report El concepto De derecho de piso Se suele acompañar En las asociaciones A amenazas De que si un conductor No concreta el pago Van a haber Necesitas violentas Para En su contra ¿Dónde está cabrón? Compañeros Yo creo que esto Lo vivimos todos Y por eso Quise compartir A lo verdazos La parte que les corresponde A lo mejor El ejemplo más inmediato Lo tenemos en Puerto Vallarta Yo recuerdo Recién cuando Entra Este Alfaro Y Héctor Pizano En conjunto con Los taxistas De Puerto Vallarta Declara Que van a sacar A las plataformas Del Estado Se viene un desmadre En Vallarta Se viene una persecución Mi Alex ¿Cómo se vive Del otro lado? No hombre Anduvimos a A golpes Anduvimos a Moquetazos Bueno pues aquí también Se vivió En la central En la central De autobús Aquí mismo Los taxistas A un principio Milagro No me dejaron mentir Incluso Llegaban Y volteaban Los vehículos Amedrentaban Los compañeros Los golpeaban Pero Sorpresa Cabrón Nos reproducimos Como pinches Guppies Cabrón Y valió madre Sí Bueno Fíjate Yo creo que A raíz de todas Las experiencias Que nos han tocado En varios estados Por eso también Vienen las convenciones A raíz de eso Porque no es lo mismo Lo que está pasando En Vallarta Que lo que está pasando En la Ciudad de México Que lo que está pasando En Guadalajara Que lo que está pasando En Ciudad de Juárez Morelia León Donde hay Por ejemplo Decía Una chava Una pseudolíder De Mérida Que está de más Mencionar el nombre Que a ellos No les importaba La seguridad Porque ni asaltos tenían Mare niño Pero Que ellos sí querían Ser reconocidos Por el gobierno Pero aquí Nos están Pero aquí Nos están matando A la gente Entonces Esa es la diferencia Por eso Empiezan las convenciones La primera fue Aquí en Guadalajara Donde también Yo fui excluido No te preocupes Estaba en la lista Y me cepillaron De último momento Este La segunda convención Que fue el año pasado Que querían Que fuéramos Pocas aplaudidoras A la Ciudad de México Y este Y este año Que le tenemos Mucha fe a Vallarta Que sabemos Que Alex Trabaja muy bien Y que Y que Nos vamos a ir a Con todo ¿No? Tienen las pilas Puestas Estos muchachos Pero yo creo que Todos van a ser recibidos Todos Y quiero aprovechar El momento Precisamente Para hacer una Invitación extensa A todos los líderes De la República Mexicana A todas las alianzas De la República Mexicana Para que Se registren Y puedan venir A este lugar Maravilloso Y para poder Conocernos Y dialogar Y conversar Y llevar Esta convención De una manera Pacífica Amable Y agradable Y que les deje Un buen Gran sabor Para todos Mira A diferencia De las otras Dos convenciones Precisamente Creo que en esta Se tiene muy claro Cuál es la temática Y lo hablamos La semana pasada Todo el mundo Está preocupado Por los derechos Laborales Por la reforma Laboral Y viene dentro De la agenda Los temas Que se van a llevar En dos días De trabajo Donde va a haber Distintas actividades No todo va a ser Chambar O sea Es de hueva Va a haber Momentos de esparcimiento Momentos de convivencia Y momentos En los que podemos De repente Tener Intercambio De ideas De proyectos Porque hay estados Que tienen Sus propios proyectos El video que pasé De Puerto Vallarta Si se fijaron Al final Viene una marca La marca Es generada Precisamente Por la cooperativa ¿No Alex? Así es M.I.D. La plataforma Que se está manejando Allá Y que se va a lanzar Oficialmente En este congreso Que es algo Enfocado al turismo Entonces De repente J.C. De Mexicali También El buen Chilacas El Chilacas Violador Es amigo De Mónica Magaña El cabrón Le mando Un saludo El Chilacas Él también Tiene una Aplicación Pero él es Como para Entregas Entregas Este de X cosas ¿No? Entonces Yo creo que También es un Espacio de Oportunidades Para compartir Precisamente Nuestros propios Proyectos En la unidad Estamos viendo En la diversidad Que está La verdadera Fuerza ¿No? El El de este Congreso Anterior Que fue en Ciudad de México Como bien lo dijiste O sea Fue una Para mi parecer Fue una trampa Porque Llevar Focas Aplaudidoras Para establecer Un Secrosindicato Todavía No ha pegado Y lo peor de todo Que querían que fuéramos Aplaudirle a alguien Que nos dijo Violador Aquí en Guadalajara Con nombre y apellido Salvador A uno A uno que fue Diputado A uno que fue diputado De aquí Y es Senador Ahorita de la República Querían que le fuéramos A aplaudir Que nos dijeran Violadores Nos dijeran Rateros Entonces yo creo que eso Desde el principio Desde que supimos Que una Organización Casi extinta Que está aquí En Guadalajara Llevó A gente De él Dijimos Nosotros no estamos De acuerdo Pero ya estábamos En el barco Ya estábamos ahí Nos paramos De la mesa No nos van a dejar Mentir Nuestros amigos Están ahí O que acudieron allá Nos levantamos De la mesa Y dijimos Nosotros no participamos En este juego Entonces Está de más Que digas Invertiste en Ir En hoteles En todo Si no estamos De acuerdo Con las Si no están Con las mismas Ideas que nosotros Está de más O sea Nosotros no vamos A aplaudir algo O vamos a Querer hacer algo Que está en contra De nuestros principios Porque nos ofendieron Ofendieron a nuestra gente Ofendieron a nuestro trabajo Y no vamos a ir A aplaudirles algo Definitivamente El tema Sindical En realidad Aquí lo hemos comentado Mucho mi ruso Será La respuesta O la solución A nuestros problemas Un sindicato Que ayer yo lo Lo platicaba Con una persona Al final de cuentas Se van a Va a suceder Un video Que me salía Se van a hacer Un chingo De sindicatos Si no No puede Llevar A acuerdo A nada Mira Pero Si nos vamos A los estatutos De un sindicato Si no te vas Por cuota fija Te vas Por porcentaje De lo que Tú facturas Porque Hay algunos Sindicatos Que precisamente Se establecieron Allá Donde sus cláusulas Están contemplando Cobrar Cuando Cuando generes Ya de este Utilidades Una vez que seas Trabajador ¿Qué te gusta Que cobren El 1 El 3% Ok Si aquí Nos estamos Quejando Por el 1.5 Que nos roba La semadera Y que nos Chingue El gobierno Del estado Y que nosotros Aquí lo Demostramos Nada más En 2019 Uber Aportó De sus viajes Fueron Arriba De 60 Millones De pesos Imagínense El pastel Tan suculento Y por el cual Yo sigo diciendo Se siguen Sobando Las manos Ah no Y allá en Quintana Aunque todavía No está Todo el desmadre Bien 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 Cojado Ya los Legisladores Ya pusieron El 2% Ah sí 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 Efectivamente Pero acá vamos a hablar De una cuota sindical Allá la quiso Picar de este Sintra ¿No? En su momento Y no pegó Mi estimado Alex Bueno Mira este Actualmente Sigue vigente Y es Es una Pues ellos Hicen un sindicato ¿Verdad? Y ellos tienen Más o menos Como el El 30% Del parque vehicular De choferes De plataforma En Puerto Vallarta ¿Es el de Alan Renua? Es el Ah pues es una basura Ahora Ojo eh Porque Dentro de Lo que todos Estos líderes O pseudo líderes Siempre comenta Ya vas a empezar A politizar Vamos a hablar De ese personaje Que está incluso Abiertamente Trabajando en la campaña De Chema Martínez Que tiene actualmente Un pinche pedo Eh Con la pensión dorada Y que pretende ser El siguiente gobernador De Del Estado de México Entonces Bueno pues es que Me conecté con él Son esos piensos Se va la grande Entonces Carajo Digo Si a nosotros Nos señalan Porque Oye es que fuiste Con Morena Es que fuiste Sí wey Se llama Cabildear Se llama Establecer Nuestras necesidades Para sacar Los proyectos Adelante Pero bueno Ese es el pinche Tema de los De los sindicatos Por otro lado La gente de Quintana Roo Si hay líderes En línea Que les llegue Esta pinche señal Ey hay alguien En casa Pónganse en contacto Señores Y lo respaldamos Sí Aquí lo vivimos Con el Movimiento Nacional Taxista Que quisieron Venir a cagar El pinche fierro De este aquí De este chaval Sí Cuando Con 30 carros Cerraron El centro Y que a los 15 días Es cuando nos pararon A nosotros En plena contingencia Fue como un premio De consolación No No tenemos nada Contra los taxistas Locales En su momento Creo que en Unión Hay taxistas Tienes taxistas Tienes taxistas Yo tengo un taxista Pero es mi chofer No se crean De mi mamá Pero Creo que ya entendimos Que tenemos que Trabajar de la madre Pero allá Pues esta gente Pues sigue 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 en la NEC Me están dando ganas De ir a Cancún Pero bueno A Cancún Sí, sí, sí Alex Sí, a Armar allá Un revuelo Brevemente un Jonathan Tellez Silva Saludos de parte Saludos para Tellez Es el líder De transportistas De Michoacán Ah, real Sonia BG Eslara Saludos compañero Sonia de Jaguares Creo que es Jaguares No voy a ver Si cayeron Un poquito más Porque La neta Por acá Dice José Guadalupe Cholico Yáñez Saludos Castillo Saludos para todos Periciados Presentes Saludos al patrón Atentamente Emanuel Verde A huevo Es el único patrón Señores Que no sea El último programa Los comprometemos Para seguir Dando cuenta De lo que Hagamos En lo futuro Moni me quedé corto Porque hay un tema Bien especial Y quisiera invitarte Para que vengas A hablar exclusivamente Se fue En Cuéntame tu historia Sobre el tema De las conductoras Eres una mujer valiente Y aquí No ha habido Alguien Que se Faje Y que quiera Dar un buen testimonio O hablar De lo que realmente Significa ser Mujer al volante Entonces te comprometo Amiga Gracias Compañeros Estamos ahí pendientes A la orden Van a saber Muchos de nosotros Y Alex Muchísimas gracias Nuevamente La invitación Para asistir A Puerto Vallarta Síganos en redes sociales Ustedes mismos Tienen las propias O pregunten Con su 01 Sobre todo De De aquí De la alianza Sí pues Nos vamos Con la satisfacción De que Esta coalición No solamente Se trata de seguridad Hablamos de La certeza jurídica La laboral Los temas Tan Tan humanos Como las aportaciones A la sociedad Que por eso Menciono Que son estúpidos Las otras personas Porque no se documentan Es que no estudian ¿Qué cursos das? Perdón Primero respondiente Tenemos Los cursos Ahorita Ahorita lo que estamos Estamos apoyando A los conductores Que no tengan prepas A sus familias Mayores de 18 años Que no tengan prepa Lo estamos ayudando A lo de la prepa En la página De la Unión Que nos sigan En la página De Unión De Conductores En Facebook También empiezan Las licenciaturas Para los mismos conductores Queremos gente preparada En todos los aspectos Y nada Saludos a las alianzas Hermanas Ciudad Juárez León Morelia Ciudad de México Ciudad de México El Ranger Toluca Román El buen José Mora Con sus corridos Bueno José Mora Pero bueno A la push Este Y nada Pues ahí seguimos trabajando Y pues Sumando cada vez más Los ánimas señores Yo les agradezco mucho La audiencia Del tiempo Y ustedes también El compartirnos Un poquito De lo que se hace ¿No? Y Mirra Por último Vámonos Con el último videito De cierre Y aquí nos vemos Alex Sábado Sábado 9 de la noche Por ahí viene Por ahí viene Nuestra nueva plataforma Luego vienes a hablar de ella Luego nos platicamos Ok Listo señor Porque Jalisco es Uno solo Jalisco